Hay como tres de Guatemala que habíamos. ¿En la cocina? Sí, en la cocina yo estoy. Los demás hay una señora que tiene que no 40 años en Perú. Otra de Venezuela. El salvadoreño. Tres mexicanos. Tres o cuatro mexicanos por ahí. Hay una mayoría de los meseros mexicanos que no sé dónde es el dueño. ¿El dueño de Michoacá? ¡Muchoacá, a todas las familias me la invertí! ¿Pero en verdad las comidas que hacen ahí, hacen diferente o... ¡Muchoacá, Tena! ¡Muchoacá, Tena! Dos de las familias. Dolce de Amig. Ese es margen. ¡Nosotras, Dios! ¡Adiós! ¡Va a la cuarta! ¡Sáquale! ¡Ah, bueno! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Eh, no! En este año llego andan allá mirando ese perro. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!